Música Muy buenas loquillos de loquillas, soy Bianchi Roe y estamos en Life is Strange Nos habíamos quedado justamente aquí detrás de esta puerta, ¿vale? Estaba el aula del profesor Jefferson, nos estaba explicando pues lo que ocurrió al principio del juego, ¿no? Así es que para mí que estamos en un bucle, estamos digamos atrapadas en el espacio-tiempo Y porque es que la liamos muy parda, retrocediendo y retrocediendo y encima a través de una foto, ¿sabéis lo que os digo? Así es que mirad el pasillo este, es como todo muy turbio, muy muy turbio De hecho, Kate está aquí Llorando ¿Por qué me impediste que saltara? ¿Qué clase de amiga eres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? Estamos otra vez en el pasillo, tío Madre mía, tío Madre mía, tío ¿Qué es esto? Tío, qué locura es esta Qué locura es esta Vamos a la 219, a ver A nuestra habitación Qué locura es esta, tío Qué locura es esta, tío Qué me estás comentando ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿Qué tengo que hacer? Estamos atrapadas, atrapaditas, atrapaditas, atrapaditas Vamos otra vez a mi habitación A ver qué pasa Nada, que no, ¿no? O sea Joder, tío Qué locura es esta ¿Me lo quieres explicar? A ver Esto tiene que... Madre mía, tío ¿Pero esto qué es? ¿Y si vamos a la victoria? ¿Qué? Ah, una llave Una llave 218 218 ¿Dónde está? No, por aquí no Sí, no, no Espérate, 218 ¿Y dónde está 218? I'm the king What a party What? Ahora es Tara García Rachel Amber 224 Rachel Amber Rachel Amber She was my angel After my dad died I knew you I knew you Ah, ¿qué? What a party Ahora soy Victoria, tío 221 ¿Qué locura se está? Que alguien me lo explique, tío No soy muy guapa Yo siendo Victoria, tío Madre mía, tío El escenario Cada vez va siendo más siniestro Sabéis lo que os digo 219 ¿Podemos ir ya 219? ¿Podemos ir ya? Una foto De unas ardillas Grandes, tío Las ardillas son ¿Por qué hay unas ardillas tan grandes? ¿Por qué hay unas ardillas tan grandes en...? Ahora va todo al revés Y no está rebominando, eh Dios ¿Qué locura es esta, tío? Me está entrando hasta un escalofrío, tío De lo siniestro que es Hasta la música está al revés, ¿verdad? Mira, mira dónde está el... El ciervo, tío Todo nos lleva aquí Hasta las letras están al revés Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué parece que se queda basado? ¿Pero qué locura es esta? Tío, que alguien me explique la locura esta ¿Pero esto qué es, tío? ¿Qué locura es esta, tío? Hasta esto, madre mía Ya ves, te estás quedando sin opciones Vamos todos al faro, Max ¿Por qué quieres matar a toda la peña? Se puede saber que te han hecho Te pasas tres pueblos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué locura es esta? Más tenemos vídeos de seguridad En los que salen metiéndole una sobredosis a Chloe Ya no puedes escapar No hay realidad en la que puedas esconderte Ni se te ocurra subestimarme ¿Me oyes? Madre mía, tío Madre mía, tío Pompidou, ¿sabes? Zorra, con Fran no se juega ni conmigo ¿Tienes una galletina? ¿Qué me estás con... Rachel, hola, más Soy Rachel Solo quería presentarme Nos veremos pronto Muy pronto Buenas tardes, joven malas Las ardillas me hablan ¿Cómo vas a hacerlo tú? Samuel no tiene teléfono Madre mía, me ha cantado tu sesión con Jefferson Ha capturado totalmente tu esencia Si te apetece, podemos quedar para colocarnos Este capítulo es de locura, tío O sea, si alguien quiere perder la cabeza en este capítulo O jugar a este capítulo Ahora mismo Así Fast and Furious ¿Sabéis lo que os digo? Tío, ¿qué, qué, qué? Me estoy poniendo muy tensa ¿Sabéis lo que os digo? ¿Pero cómo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿What the fuck? O sea, es que hay un montón ¿Pero qué? Hola Hola Tío, estoy flipando ¡Lárgate! Ay, que viene ahora por Por este lado, tío No mires A ver si se va Madre mía, tío Pero... 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 ¿Qué locura es esta? Me escondo aquí ¿Qué locura es esta, tío? ¿Qué locura es esta, tío? Tío, tío, tío Tío, ¿cómo hago esto? ¿Me lo quieres explicar? Ahora, corre, corre, corre Es que no corre más, es que no corre más Gracias, Max Vale, me voy a ir Para allá Que sí, que te calles, cara rancio Madre mía Tío, ¿pero cómo me pasó? Ese no es Warren ¿Por qué, Warren? ¿Por qué me haces esto, Warren? ¿Y por qué me están...? ¿Por qué hay lintena por todos lados, tío? Me estoy poniendo muy tensa, muy tensa ¿Por qué, Warren? ¿Por qué me mató? la tensión que tengo ahora mismo es real y este se mueve el payaso este se mueve que locura es esta tío pero que locura no tío no se venga el vertedero tío que locura es esta tío no entiendo por qué rebomina tío la culpa mía ha sido mía por rebobinar porque estoy demasiado nerviosa tío tío no entiendo es que no entiendo es que no no entiendo como me puedo pasar esto sabéis lo que os digo tío es que están aquí los tres tío no puede ser tengo que coger las botellas en serio bueno ay la leche tío cálmate amigo tengo que volver a cogerlas todas no 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 vale pues como lo he hecho pues no tengo ni idea de como lo he hecho tío ay dios mío gente qué locura tío no puedo con mi vida no puedo con mi vida te vamos a encontrar más botellas no cogerla o sea aún queda una botella y dónde puede estar ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío me queda la botella y dónde está tío la botella si 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 no puedo que me está volviendo la mente necesito relax estoy súper tensa tío no lo entiendo solo tengo que escapar de las ninternitas pero estoy súper tensa llamarme imbécila o algo sentarse ¿sabes? ¿para qué te vas a sentar? y si está aquí botellas sentarse sentarse ahora está dentro de la bola de nieve tío qué locura es que Adiós. 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 Además, saluda de mi parte a Chloe y Joyce, ¿vale? Y no olvides contarle que me has dejado morir. Adiós. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ahora estás en pijama en... ¡Qué locura! 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 ¡Gracias!